Bonito es Guadalajara, quien estuviera en Europa Bonito es Guadalajara, quien estuviera en Europa Y ahora acabo de llegar del agua al hurco, de bailar este árabe moreliano Como dicen que no bailan y lo cantan, las mujeres bailadoras del océano Y ahora acabo de llegar del agua al hurco, de bailar este árabe que me gusta Como dicen que no bailan y lo cantan, las mujeres bailadoras del océano En medio de las corrientes fui mi pañuelo a lavar Fui mi pañuelo a lavar en medio de las corrientes De las corrientes mi pañuelo fui a lavar Mi pañuelo fui a lavar en medio de las corrientes Como había tanta gente, no pudimos platicar Y lo dejamos pendiente pa' otro día que haya lugar Y como había tanta gente, con ella no pude hablar Pero quedamos pendientes pa' cuando haya lugar A bailar, a bailar el agua al hurco A bailar ese ritmo que fascina Ya no dicen que la gente ni lo baila Las mujeres bailadoras del destino Ya bailan, ya bailan con la cara Ya bailan este árabe que me gusta Como dicen que no cante ni lo bailan La gente ha divertido de los muertos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!